¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, ya ni me acordaba de cómo se grababan vídeos. Lo primero de todo, pediros disculpas por la tardanza, por tanto tiempo que llevo como un mes sin subir ningún vídeo. Me decía ahora una chica por Twitter, Isa, sube un vídeo ya que estoy del pastel de chocolate hasta aquí, que es el que está puesto ahora mismo en la home, no me extraña yo también. Bueno, pediros disculpas las personas que me seguís por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ya sabéis porque os lo he estado contando un poco, bueno, pues lo que ya veis todos, ¿no? Que esto ha cambiado un poquito y de ahí la tardanza. Bueno, llevaba mucho tiempo, mi marido sobre todo, diciéndome, Isa, esto ya es muy putre, tienes que cambiarlo, esto de grabar con la luz del día está muy bien, pero hay que cambiarlo porque ya, bueno, pues también muchas de vosotros me lo dijisteis que pues igual algunos maquillajes de repente lo estaba grabando y me daba el sol en toda la cara, de repente se me quitaba, de repente no se veía nada, bueno, un desastre. Lo siento mucho, la verdad, durante bastante tiempo, estos cuatro años que llevo con vosotros, he estado grabando con una camarina que me compré al principio y estaba grabando con la luz natural y bueno, hasta ahora estaba con el biombo, os acordáis que cambiamos al biombo en una de las múltiples mudanzas que hice y bueno, el biombo nos gustaba mucho, la verdad que a mí tampoco, yo tenía unas ganas de deshacerme del biombo y enseñar mi casa, enseñar la parte de atrás porque a mí me parece más, bueno, pues como yo grabo, ¿no? De tú a tú, como que nos sentamos a hablar y el biombo, la verdad que no me terminaba de gustar, me fue muy útil porque durante una temporada lo tuve que poner porque, bueno, vivía de alquiler y no podía mostrar la casa, pero ahora que la puedo mostrar tan alegremente, pues digo, yo quiero quitar el biombo y he quitado el biombo. Por otro lado, me he comprado una cámara un poquito mejor, a ver si así, pues cuando grabe, pues sobre todo maquillajes, que quiero cogerlos más de cerquita, lo podéis apreciar un poco mejor y por otro lado, lo más importante para mí de todo, he comprado iluminación, yo grababa siempre con la luz natural, ¿cuál era mi problema? Pues que ya había muchos días que me levantaba por la mañana y decía, uy, qué día más bueno, aquí en Asturias, solítico, estupendo, voy a grabar, preparaba todo, montaba todo, todo, todo y cuando me iba a poner a grabar, como Asturias ya sí, pues de repente, buf, se nublaba, se ponía el cielo oscuro, oscuro y yo ya no podía grabar, por ejemplo. Por ejemplo, ahora en invierno también, la luz sobre las 5 y media, 6, bueno, ahora ya va creciendo, pero hubo una temporada, unos meses, que a las 5 y media ya era de noche, pues ya no podía grabar tampoco, que se me complica un poco el día de trabajo por la mañana, lo que sea, me voy a sentar a grabar a las 4, tengo una hora de grabación nada más. Vamos, ¿qué estaba haciendo en cajes de bolillos yo para poder grabar vídeos? Entonces tenía muchas ganas de comprar iluminación artificial para yo poder grabar cuando quisiera. Para coger y decir, pues mirad, ahora estoy grabando a las 8 de la tarde aproximadamente, pues igual que he tenido un día un poco liado, y a las 8 digo, mira, ahora saco un huequito y me voy a grabar, y como si me dan a las 11 de la noche, pero grabo a gusto. Esto, vamos, lo llevo deseando, ni lo sé, porque me ha sido muy difícil realmente durante este tiempo sacar vídeos, y yo creo que ahora me va a ser, bueno, pues más fácil, espero poder hacer vídeos sobre todo con más asiduidad y también con más calidad, así que espero que, bueno, pues que lo apreciéis y que os guste este cambio. Llevo como un mes sin subir vídeos porque ha sido una auténtica odisea. Yo, ilusa de mí, claro, también desconocedora total de este tema de las cámaras y la luz y todo esto, pues dije, yo, nada, aprovecho el parón de Navidad, compro la cámara, dos joquilos y, ala, lo monto en un momento y a grabar. Vamos, bueno, nada que ver. Ha sido horrible la cámara, problemas del enfoque, bueno, bueno. Bueno, de hecho estoy grabando con no sé cómo, que al final me veo medio verde, así un poco cetrina, con bastante mal aspecto, pero, bueno, esto supongo que en edición podré quitar un poquitín de verde y que quede una imagen un poquito mejor. Pero, bueno, aspiro a controlar la cámara y poder mejorar eso también. Luego, la iluminación ha sido horrible, de repente focazo, de repente se me veía, bueno, horrorosa. También sombras por todos los lados, bueno, horroroso. Durante este tiempo he hecho un montón de pruebas, tengo que agradecer en el alma, bueno, a mi marido, por supuesto, que como siempre me ayuda en todo, y también a Darío, mi amigo, este chico que ya os hablé de él alguna vez, alguna foto subí, incluso el de la culpa del cacharro a los 12 euros. Es fotógrafo, bueno, sabe muchísimo de fotografía y él me ha estado ayudando, el pobrecito ha venido, no sé, las veces aquí conmigo a mi casa a ponerme las luces, a hacer pruebas de cámara. Él me ha ayudado a ir a la tienda a comprar la cámara, un micro que he tenido que comprar también, bueno, el micro fue mi marido, pero bueno, un montón de pruebas. Ha venido el pobre aquí a mi casa, yo no sé, pero cinco o seis veces por lo menos, sacando el pobre tiempo de donde podía. Así que mil gracias, Darío, que eres un tesoro, que a ver si te lo devuelvo de alguna forma. Bueno, además me he reído con él lo que no está escrito, porque yo le decía a Darío, mira, yo quiero conseguir más o menos esto. Y le enseñaba vídeos, bueno, pues de otras chicas que hacen vídeos como yo, con una iluminación súper bonita, de muchas, españolas, americanas, bueno, de todo tipo, de un montón de chicas que yo iba encontrando por YouTube y decía, pues algo así, o algo así, o algo así, porque bueno, hay muchas chicas que tienen una iluminación maravillosa en sus vídeos, muy diferentes unas de otras, pero todas buenas, ¿no? Entonces yo les enseñaba a todos, y la verdad es que a ellas, además de muy iluminados y muy bonitos, las veía, oye, pues muy guapas, muy resplandecientes ahí en el vídeo, muy bien, y yo decía, ojo, qué calidad de imagen más bonita, ¿no? Apetece sentarte ahí con ella a ver qué te cuenta. Y yo quería conseguir un poquito eso, porque al final es lo que yo trato de transmitiros en mis vídeos, ¿no? Bueno, porque yo es como los grabo, como si me sentara a hablar de tú a tú, ¿no? Entonces lo quería transmitir un poquito, y la verdad que la iluminación que yo conseguía se me veía en penuria, todavía creo que no se me ve como yo quiero, pero bueno, lo iré mejorando poco a poco, pero tenía que empezar a grabar. El caso es que le decía a Darío, pero no, es que no termino de verme, tú mira, y yo le enseño a otros vídeos. Y después de muchas pruebas le digo yo, oye Darío, va a ser que todas estas chicas tienen entre 15 y 20 años menos que yo, porque es verdad, si lo pensáis, la mayoría de las chicas que graban vídeos de YouTube tienen, bueno, la mayoría, yo creo que casi todas, tienen entre 15 y 20 años menos que yo. Y claro, le digo a Darío, va a ser que todas estas arruguitas que se me notan, claro, cuando me cojo los maquillajes de cerca, ya lo veréis, y todas estas arrugas ya por la frente, las patas de gallo, los poros, todo eso, digo, las manchas, digo, esto va a ser que ya la dan, ¿no? No es que yo tenga peor iluminación. Y me dicen, pues mira, lo llevo pensando un tiempo, no sabía cómo decírtelo. Así que bueno, pues dentro de lo que hemos podido, hemos conseguido esto, este set, y como os digo, todavía no se ve, me gustaría que se viera un poquito mejor, pero bueno, ya hoy dije, mira, pa'lante con esto ya, porque tengo que empezar a grabar, porque ya estaba harta, quiero contaros un montón de cosas, y no podía estar ahí ya tanto tiempo haciéndose esperar, así que, pues bueno, pediros, como os digo, disculpas por la tardanza, daros las gracias por la espera, porque yo sé que seguís ahí todos y todas, y deciros que bueno, que arrancamos, que a partir de ya empiezo a grabar nuevos vídeos, que tengo muchas ganas, muchas ideas, muchas propuestas, muchas cosas que hacer, cosas nuevas, cosas que ya venía haciendo, que espero que os gusten mucho, que no se me olvide, feliz año, porque yo quería empezar a grabar vídeos diciendo feliz año, buenos deseos para este 2014, que va a ser nuestro año, que estoy segura, pero bueno, al final, mirad, casi me meto en febrero, pero bueno, así todos, lo deseo de todos modos, feliz año, y solamente deciros eso, que empezamos, que este es el primer vídeo, que tenía que hacerlo, bueno, que espero que os guste este rinconcito, que veáis los vídeos mucho mejor, y nada más, que a partir de ahora vamos a seguir ahí, todos los días por las redes sociales, como ya estamos haciendo, Facebook, Twitter, bueno, digo, hablo en plural, porque soy yo y vosotros, no porque sea nadie más, ¿vale? Ya sabéis que en las redes sociales soy yo, Facebook, Twitter e Instagram, si estáis por ahí, pues bueno, ya sabéis que eso no he dejado de hacerlo, hemos estado ahí todos los días saludándonos, hablándonos, compartiendo cosas, desde los buenos días hasta las buenas noches, os agradezco un montón que estéis en todos los sitios, en mi web, viendo los vídeos, comentándome, pero también, de verdad, os agradezco muchísimo en las redes sociales, porque eso hace, pues que tengamos ese contacto más tú a tú, que podamos hablar de muchas cosas, y que igual que me sentís a mí cerca, yo siento cerca a vosotros, bueno, pues nada más, solo os quería decir esto, que no sé los minutos que llevo hablando, pero tenía muchas ganas de hablar, que espero que os guste todo lo que vaya a hacer en esta, vamos a decir, nueva temporada, que nos hemos desechado del biombo, que eso seguro que os gusta, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, un besito, chao.